¿Cuántos sabemos de paneles solares? ¿Se comen? No, pero sí se come lo que utilizamos para construirlos. ¿Sabías que la energía producida por un panel solar puede venir del pigmento de una fruta? ¿Qué tienen en común una frutilla, un arándano y una frambuesa con una pila? Estos nos pueden entregar electricidad. Nuestro equipo TerraCelt ha emprendido un largo camino en la búsqueda de la mejor fruta para producir electricidad o la fruta que puede igualar esta batería. Comúnmente los paneles solares no dejan pasar la luz por su opacidad, pero los que nuestro equipo logró construir son únicos porque son semi-transparentes y además brindan tonalidades naturales de los pigmentos extraídos. Este uso de recursos naturales puede abrir una puerta a un conocimiento que impactaría de una manera positiva a nuestra comunidad, dando así cabida a la creación de paneles solares caseros que contribuyan al desarrollo urbano y de autoabastecimiento de energía eléctrica por parte de nuestros estudiantes. De esta forma, el objetivo general de esta investigación radica en demostrar el efecto fotoeléctrico de extractos de pigmentos naturales en la construcción de una celda fotovoltaica tipo Gretzel, empleando electores de grafito, dióxido de titanio y yodo. Por lo que nuestra pregunta de investigación es, ¿qué sensibilizador de frutos rojos es el más eficiente en la conversión de energía lumínica lux a energía eléctrica voltaje soportado en una placa fotovoltaica tipo Gretzel? Entonces, nuestra hipótesis es que las longitudes de onda más cercana a los 740 nanómetros son las que resultarán con una mayor capacidad de transformación de energía lumínica eléctrica. Para la construcción de la placa fotovoltaica, primero debemos hacer una extracción de pigmentos y para la obtención máxima de pigmentos por masa de fruta, se elaboró un protocolo de solubilización controlando las variables de masa, temperatura y tiempo. Para la construcción de los electrodos, se procedió a la identificación de la conductancia eléctrica en cada FTO por medio de un tester. Para la construcción del ánodo, se debe aplicar una capa fina y uniforme de dióxido de titanio, luego agregar 150 microlitros de pigmento en tres pasadas, eso quiere decir cada pasada 50 microlitros, y para preparar el cátodo, debe identificar la cara conductora y pintarla con grafito. Para ensamblar la palaca, ambos electrodos deben unirse por medio de 50 microlitros de lugol. Para que ambos vidrios no se separen, estos se fijaron por medio de cinta adhesiva, procurando no tapar el área de la pigmentación. Resultados y análisis de datos. La estandarización de los procesos y el control absoluto de las variables, se coinciden a la manera de obtener la mayor masa de sensibilizadores por masa de fruta en el estudio. La forma más eficiente de obtener la mayor cantidad de pigmentos solubilizados en etanol a 95 grados, fue someterlos a temperaturas cercanas a los 30 grados en un rango de 5 a 15 minutos, con excepciones claras de la solubilización del maqui a 80 grados celsius con 5 minutos. Considerando las espectrofotometrías aplicadas en los distintos sensibilizadores, se comprende que los valores presentados tienen una estrecha relación con los valores en nanómetros arrojados en la bibliografía académica. De esta manera, entendemos que mientras mayor voltaje, mayor intensidad o amperaje tendrá un circuito, lo que se traduce en un mayor flujo de conducción de electricidad por segundos, mientras que si un circuito posee mucha resistencia, por más alto que sea su voltaje, intensidad o amperaje se verán afectados negativamente. Con lo anterior, comprendemos que para que un pigmento tenga las condiciones más óptimas para su máximo desempeño, debe tener baja resistencia y un alto amperaje, entendiendo así que mientras más intensidad tenga, su voltaje podría ir en aumento y mientras menos resistencia posea, más intensidad tendrá. Por lo tanto, las longitudes de ondas más cercanas a los 740 nanómetros son las que resultaron con una mayor capacidad de transformación de energía eléctrica a energía lumínica. En base a lo expuesto, por nuestra hipótesis, determinamos que los extractos de pigmentos más cercanos a los 740 nanómetros obtenidos de la granada, frambuesa y arándano corresponden a las especies de mayor capacidad de transformación de energía lumínica a voltaje, siendo el extracto de frambuesa el que resultó con mayor valor de voltaje de todas las especies y el segundo mayor de resistencia eléctrica. También destacamos los pigmentos que formaron al extracto de la granada como uno de los mejores tres pigmentos debido a su alto amperaje. Frente a la resistencia, situamos en principal atención los valores de la resistencia obtenidos de los pigmentos de la mora, siendo este el de menor longitud de onda y el que ofrece menor resistencia de todas las especies. Por lo tanto, ¿qué sensibilizador de frutos rojos es el más eficiente en la conversión de energía lumínica a energía eléctrica soportados en una placa fotovoltaica tipo Gretzel? El sensibilizador o extracto de pigmento con la mayor eficiencia de conversión de energía lumínica a eléctrica es la frambuesa, pero por lejos el que tiene mejor capacidad de conducción es la granada. Eso es Terracel, somos del Colegio Terracel Oeste, gracias por su atención.